Mira, bajo tus pies, allí es donde ellos duermen Me encárgate, ve tu ser, traeré la paz con mis puños Carne y hueso, ellos comen, carga ya tu BFG Me gusta el TNT, no dejes que te vean caer Son tiempos difíciles, mantén tu vista, no hay nada que puedas hacer Gobernaría el mundo cuando el infierno se congele Espera, soy yo, o aquí hace frío No tienes a dónde ir, deja tu esperanza No tienes a dónde esconder, el monstruo que hay en ti Conozco, conozco a los demonios Muy bien, no hay nada que puedas hacer